Río los honnos a nuestra regla, cuando eres corazón, a Argentina queredera Gracias por ver el video. 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 Gracias. A posar para los fotógrafos, los papelitos. ¡Ahí está el viejo y peludo de Cano! ¡Olimpia, una vez más, campeón del fútbol paraguayo. ¡Ahí está el viejo y peludo de Cano! Escribiendo una nueva página de gloria, el franqueado. ¡Ahí está el viejo y peludo de Cano! 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 ¡Ahora! ¡Que se celebre en cada rincón de este estadio! ¡Ya se une el presidente Marcos Trobato para dar esta vuelta olímpica! Ahí está, en cada rincón se va a celebrar En cada rincón se va a levantar esa copa Este nuevo título A celebrar, a cantar Una consagración más De esta enorme historia, enorme y rica El equipo más ganador del fútbol paraguayo Celebrando este nuevo título en casa Como hace 60 años Es así, con todo el público, con todo este enorme público Que no se movió, no importó la lluvia, no importó el viento No importó absolutamente nada No me quiero imaginar cómo estará la avenida Mariscal López Impresionante, sí señores Porque esta celebración va a continuar Y ahí va la copa Ahí va Este plantel Metracampeón en el fútbol paraguayo Hace dos años Que Olimpia sigue ganando No, 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 no ¡Gracias por ver el video!